De vuelta a la Argentina, Nati Mistral. La verdad es que no me voy nunca. Por eso. Me quedo. Antes de que lo de él, ¿cuál había sido tu último trabajo aquí? Aquí mis presentaciones personales, sí, en el Teatro Liceo. ¿Vienes de hacer ahora en Madrid? Vengo de hacer Los Padres Terribles, de Jean Cocteau. Ajá. ¿Y eso lo has hecho en toda la península? Once meses, sí. Lo hemos hecho siete en Madrid y el resto en las provincias. ¿Cómo te sienta este papel? Bueno, se me caen los sombreros. Muy rarísima, pero muy bien, muy bien. Estupendo. Un salto de Cocteau dramático. De Cocteau acá. Y no te creas que no me ha costado trabajo, que me cuesta. Porque cuando tú te metes en personajes, tardas mucho en salir de ellos. Como que se apoderan un poco de ti. Son diabólicos, por eso. Está bien. ¿Estás feliz entonces? Sí, muy feliz, muy feliz. Espero estarlo más cuando ya debutemos y ya estemos tranquilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!